Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo que sinceramente no tenía pensado Pero ayer os pregunté en Instagram si os apetecía que hiciese ya este vídeo Porque es de una edición limitada Como estaréis viendo en el título es sobre esta paleta de aquí Que es la de Man Ray para Nars No sé quién es Man Ray sinceramente Creo que será algún artista como suele ser Y es que esta paleta desde que la vi me encantó Tiene como una combinación de colores perfecta Porque en la línea de aquí, bueno la de arriba que estáis viendo abajo Son como tonos super naturales Que puedes utilizar para el día a día, para hacer transiciones, para lo que quieras Y los 6 de aquí son más especiales Bueno quitando el marrón este de aquí que es bastante normal Precioso pero normal El resto son como más especiales Un azul oscuro, un verde oscuro, un granate Entonces yo cuando la vi por primera vez Pues yo creo que la primera vez que la vi fue en el Instagram de Trendmood Creo que fue Que ahí es como que tiene todas las novedades siempre Yo creo que fue ahí Y de hecho me guardé la imagen Porque era una paleta que me había llamado un montón la atención Tengo que decir que cuando la vi me pareció que era O sea en la imagen que era muchísimo más grande de lo que es No es nada grande, mis manos no son grandes Y la paleta tiene este tamaño O sea para que os hagáis una idea Mirad esto igual os hace más Es del tamaño de un iPhone 6 Normal y corriente Ni plus ni nada, un pelín más pequeña Pero tengo que decir que últimamente me está gustando que las paletas tengan este tamaño Igual con las de Huda Beauty Que también son súper chiquitinas Bueno son más pequeñas aunque estas No me importa porque luego el tamaño de la sombra me parece que está bastante bien Quiero decir, nunca he terminado una sombra Así que no creo que sea este el caso Voy a ir hablando de todas las sombras Y que me parece cada una Porque tengo que decir que no me parece que estén todas hechas igual Y al final del vídeo os dejaré el maquillaje que llevo en los ojos hoy Por si os apetece verlo Antes de empezar con el vídeo quería deciros que el labial que llevo es el 33 de Sephora Que luego me preguntáis y a veces ni me acuerdo de cuál es el que llevaba Y os lo empiezo a mirar en el vídeo y es como ¿Cuál llevaba? Y tengo que hacer así de memoria Así que os lo digo ya Es el 33 de los fijos de Sephora Que lo amo, lo adoro Es mi vida Y por otro lado quería deciros también que llevo lentillas No sé si os habéis dado cuenta Estas son las Blue Romantic de Desio Las otras que llevé que eran azules Eran como un azul más intenso Y este al ser más oscurito es como más discreto Y ahora sí que sí, vamos con la paleta Voy a empezar por las de abajo Que son como las primeras que abres cuando Abres la paleta Y la primera de todas es esta de aquí Que es una vainilla súper sedosa Es un tono crema que yo utilizo para Igualar todo el tono del párpado Si tienes venitas o lo que sea Y para que luego el resto de sombras se difuminen mucho mejor Y me ha parecido perfecta, maravillosa La siguiente de aquí es un doradito, clarito, beige Que no tiene mucho, no es mate Pero tampoco tiene mucho destello Esta sombra es bonita pero tampoco me mata Luego esta otra de aquí es el típico tono de transición Que es maravilloso pero con un punto melocotón Perfecto, maravilloso, increíble que difumina muy bien Se integra genial en el párpado, maravilloso Luego tenemos esta verde de aquí Que me encanta el color Pero me parece que la fórmula No es tan... Esperad que me lo he puesto justo en el hueso Pero bueno ya lo estaréis viendo en la imagen La fórmula es como muy seca Entonces cuesta mucho coger el producto Y me parece que esto es como un tono más grisáceo Que lo que veis aquí, veis en la paleta es como un verde kaki Y luego en la mano me queda más un grisáceo Y no queda tan tan opaco como lo veis en la paleta Entonces esta... Pero luego pasamos aquí a una que es un tono mostaza Que esta es que las tocáis Si tenéis la posibilidad, quizás se fuera donde sea Y tocadlas Porque mirad, esta otra sin embargo La tocas Y tiene una textura mucho más sedosa Muchísimo más cremosa Es el típico mostaza que hubo en una época Yo me acuerdo hace años en Youtube Que hubo una época que todo el mundo estaba loco Con la Carmel... Caramel? No, Camel Camel de Bobby Brown Y que luego Max sacó la Uninterrupted Creo que era o algo así Y que también era del mismo estilo Pues es ese rollo así mostaza Luego tenemos mi favorita de todos los tiempos Que es esta de aquí Bueno, de todos los tiempos De todos los tiempos, de todas las paletas Que llevan un tipo de sombra así Que ya sabéis que yo por mí os hubiese hecho el maquillaje con esa Pero estoy intentando variar, estoy intentando Y esta de aquí es sedosísima Es cremosa Es de las que digo yo que metes el dedo y te estarías horas y horas tocándolo Porque es increíble O sea, la amo, la adoro Me parece perfecta Es de las que puedes utilizar solo por el párpado móvil La difumidas un poco y ya estás Es maravillosa Y luego pasamos aquí a este doradito Que es un dorado pero no es nada común Yo no tengo creo que ningún dorado así Es como un dorado un poco más amarillito Menos naranja Pero se integra como súper bien con la piel No sé si lo estáis viendo Pero el tono es como muy discreto De estos que te pones como por el párpado móvil Para dar así como un toquecito de luz Pero sin dar mucho color Ni que sea demasiado intenso Y luego esta es una de mis sombras favoritas Por la textura que tiene otra vez Es cremosísima Es la que llevo yo aplicada en el centro del párpado móvil Y me parece una auténtica pasada Esa es maravillosa Ahora vamos a pasar a la azul Que la azul ya cuando la he swatchado Ha sido como Ah, ah, ah Esto que De hecho en el vídeo La empiezo a utilizar con una sombra Cuando me maquillo La empiezo a utilizar con un pincel Y con ese pincel Es como que se me está Es una de difuminar Que tengo chiquitín Este de aquí El M509 de Morphe Que es súper chiquitín No sé si lo veis Pero es como que para difuminar Troditos chiquitines va genial Pero con esta Es como que se me empezaba a desparramar Por todo el párpado Y era como Dios mío ¿Qué me estoy haciendo? Entonces ya he tenido que pasar A difuminar Con una normal y corriente De las que utilicé yo ¿Cuál ha sido? Esta de aquí creo que ha sido Ah, esta es de MAC La 627 6, no 217 La 217 de MAC Empecé a difuminar con esa Y con esa perfecto Pero Era como que se me perdía Todo el color Porque no No quedaba muy opaco tampoco Y entonces ya He tenido que pasar A utilizar esta de aquí Que es de Burlesque Es la Pro 14 Y es súper chiquitina Entonces lo que he hecho Ha sido compactar el color Donde lo quería más intenso Lo he compactado Y ya está Porque es que si no No me estaba dejando trabajarla Y de todas formas El color Cuando lo ves en la paleta Me parece como más Navy Blue Más un azul marinero Azul marino Que se llama Pero al ponérmelo en el ojo Me parece que tira un poco al morado No sé si en la cámara Se puede apreciar Pero no es un azul marino Azul marino Real Entonces Ya Y luego vamos a pasar A este granate de aquí Que estoy un poco en las mismas Ese no lo he probado en el ojo Solo lo he swatchado Pero swatchea igual que el azul Entonces me da miedo Que sea igual Y Pero sin embargo El marrón este Es una auténtica pasada Es increíble De verdad Lo tocas Y es cremosísimo Igual que Es que hay algunas sombras Que son cremosísimas Y otras que son durísimas Y por último Este verde Que me parece súper especial También para hacerte Un ahumado entero Con el ojo verde Si os apetece que lo haga Decídmelo Porque estaría encantado Porque es que yo Adoro los tonos verdes Como conclusión Os diré que es una paleta Que no me parece muy Nars Porque yo en Nars Tengo algunos Yo adoro la Loaded de Nars Mirad Esta paleta de aquí Me la he llevado A todos lados Y por ejemplo Tocas el negro Y es un negro cremoso Es un negro De verdad Súper pigmentado Es que puedes dar Una capa sobre capa Y te haces un ahumado negro Con esta paleta Y no No es la misma textura De esta otra Que he comprado Entonces Y no entiendo Por qué cada una Tiene una textura diferente O sea En otras de Nars Las que tienen así Como brillo O un acabado metalizado Tienen una textura Y las mate otra Pero aquí cada una Es de su padre y de su madre Como si hubieses cogido Sombras de paletas diferentes Y las hubieses juntado En una misma paleta Porque las mismas mate Esta por ejemplo Es una pasada De la cobertura que tiene Lo cremosa que es Es increíble A pesar de ser tan clarita Pero luego coges La granate esta Y haces un swatch Y mirad Es que Es tan dura Que es como que No la puedes llegar a coger Entonces No entiendo muy bien Por qué La seguiré utilizando Y os seguiré contando Y además Es que cuando fui a Sephora A probarla Algunas de estas De aquí Estaban como Con una película De algo Entonces Al tocarlas Eran Como si tuviesen aceite O algo así Y se hubiesen estopeado Entonces Toqué el resto Me parecieron Bastante bien Y muy maravillosas Pero esas Justo no las pude probar Si alguna tenéis la paleta Bueno de hecho Claudia Cienfuegos También se la compró Y O sea que en realidad Estamos las dos Enamoradísimas De los tonos que tiene Y en plan Me apetece jugar con ella Todo el día Ya le preguntaré Que le ha parecido a ella Y os contaré A ver si soy yo Es cosa mía O A ella también le paso Así que ahora ya Os dejo con el vídeo Del maquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy De verdad espero que os haya gustado muchísimo Que lo hayáis disfrutado Que os haya hecho decidir Si queríais o no Esta paleta Y como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!